Vamos a hablar de temas económicos, pero sobre todo vamos a hablar de cuál es el modelo económico que vive nuestro país, en el que se ha implementado en nuestro país hace ya poco más de 12 años. Modelo económico que, valga aclarar, es estudiado en universidades de todo el mundo por, y muchos dicen, el milagro boliviano. Para hablar de este tema está junto a nosotros el vicepresidente del Banco Central de Bolivia, Abraham Pérez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Básicamente estoy en mi calidad más bien de docente investigador de la UNSA. Y bueno, el modelo económico fue planteado ya en el primer programa de gobierno, cuando Evo Morales en 2005 se postuló. Y luego este modelo fue formalizado en el primer plan de desarrollo. Un trabajo evidentemente de excelentes académicos, que hasta entonces habían cumplido funciones importantes en centros de posgrado, pues diseñaron un modelo que básicamente tenía como condición usar el excedente, el capturar el excedente, y eso se logró a través de la nacionalización de los hidrocarburos, y que sobre ese excedente hay una decisión, ¿no es cierto?, de las necesidades que tiene la sociedad en sus diferentes sectores. Es decir, las necesidades que se tiene tanto en aníbal de producción, de los sectores productivos, y las necesidades que se tiene con política social a los sectores que necesitan educación, necesitan salud, etc. Entonces, el uso de ese excedente que antes no se había estado de esa manera, porque las transnacionales se la llevaban la mayor parte de ese excedente, pues se queda en el Estado con la nacionalización, y el Estado en coordinación obviamente con las organizaciones sociales y los diferentes sectores, va a hacer uso de este excedente en incrementar, en fortalecer el aparato productivo del país, en este cambio que se debe consolidar y que ya comenzó, es cambiar de una matriz primaria exportadora, es nuestra característica desde que hemos nacido, incluso en la colonia éramos una región primaria exportadora, hemos exportado metales preciosos, minerales, hemos exportado goma, bueno, infinidad de cosas, y no nos dábamos la tarea, ¿no es cierto?, de cambiar este modelo. En el modelo actual, pues se propuso ese objetivo de cambiar, de ser primarios exportadores a lograr ser secundarios exportadores, ¿qué significa eso?, industrializar nuestras materias primas, y luego esta industrialización, como el caso de bulobulo, el urea y el moníaco, poder ser exportable, es decir, es una materia prima ya con valor agregado. Para ello se han tenido que pasar algunas etapas, no se hace de la noche a la mañana, entonces el gas ha tenido que ser primero separado en sus líquidos, ha tenido que haber una separación de líquidos, las plantas separadas de líquidos, y algunos de estos componentes se pueden transformar en urea y amoníaco, en este momento ya está funcionando la planta de bulobulo, y por lo tanto estamos ya listos para poder, ¿no es cierto?, buscar mercados internacionales cuando ya estamos exportando el gas, pero ya transformado en urea y amoníaco. Lo mismo va a suceder obviamente con el litio, es recursos evopolíticos que luego están siendo transformados para poder, ¿no es cierto?, exportar así transformado, es decir, con valor agregado. Ese es el cambio, no es un cambio que viene a la noche a la mañana, es un cambio bavolatino que se va haciendo para convertirnos, ¿no es cierto?, de convertirnos de primarios exportadores a secundarios exportadores. Ese es un paso importante, eso planteó el modelo, eso es lo que planteó y se está consolidando. El primer paso entonces diríamos que fue la nacionalización y la recuperación de los recursos naturales y las empresas estratégicas, porque si no, no tendríamos recursos. Hablábamos de rentas petroleras de 500 millones de dólares el 2005 y el 2014 llegaron a 6 mil millones de dólares. 6 mil millones, claro, no hubiese sido posible si no se pasaba, ¿no es cierto?, por esa necesidad de nacionalizar y luego también de nacionalizar a otras empresas como es la empresa Ventel, de consolidar una empresa aérea porque es también parte de la soberanía. El espacio aéreo, ¿no es cierto?, es parte de la soberanía de un país. Todo lo que se vendió en los 90, en los 90. Claro, entonces nació un BOA, se nacionalizó a Entel y bueno, se recuperó, ¿no es cierto?, también esas empresas privatizadas, capitalizadas, que incluso en muchos casos ameritan procesos internacionales, el hecho de que se haya dado a un país como es Chile nuestros presupacales. Es un delito internacional, es una traición a la patria. Bueno, sucedió todo eso en el anterior modelo, un modelo que, el modelo neoliberal, que lamentablemente en algunos países de América Latina, en la Argentina, en Brasil, está retornando, por ahí ya estamos viendo los resultados de un retorno, de un modelo totalmente catastrófico, ¿no es cierto?, que lo que hace es destruir una economía interna, una economía nacional, en favor de fortalecer economías internacionales, o sea, transnacionales, qué sé yo. Hablemos acerca de, uno de los pilares de justamente el modelo económico de Bolivia, es fortalecer el mercado interno y el consumo interno en el país. ¿Qué es importante esto? En realidad, ese ha sido el punto clave por el cual nosotros, a pesar de haber tenido un castigo en el deterioro de los términos de intercambio, eso quiere decir nuestros precios de nuestras principales exportaciones, como es el gas y los minerales, han bajado, pero nosotros seguíamos produciendo las mismas cantidades, pero recibíamos menos, y los productos, obviamente, a lo que importamos, se mantuvieron, se mantuvieron al ingresar al país, gracias al mantenimiento también del tipo de cambio, porque si hubiésemos movido el tipo de cambio, esos productos podrían haber subido, entonces, no se transmitió una suerte de esa inflación cuando se hace devaluación de desinflación externa, y por lo tanto, de todas maneras, en el intercambio entre los productos que importamos y los productos que exportamos, hubo un deterioro, y el país que sufrió el mayor deterioro en Sudamérica, todos sufrimos deterioro, Argentina, Brasil, Perú, Chile, todos, pero el país que más sufrió ese deterioro fue Bolivia. Contrariamente a ello, antes, lo que sucedía cuando pasaba estos fenómenos que son parte de la economía capitalista, en realidad, el intercambio internacional, del comercio internacional, entonces nosotros nos íbamos realmente peor que todos los países. Claro, como decía, estornudaban y nosotros nos restriamos. Exactamente, mis docentes siempre decían, cuando Estados Unidos estornuda a nosotros nos da pulmonía, y evidentemente bajábamos el medio. Pero en esta ocasión, resulta que no ha sido eso, más bien, Bolivia ha tenido en los últimos cuatro años el mayor crecimiento de todos los países sudamericanos, a pesar de que todos hemos sufrido, nosotros hemos sufrido más que los otros, sin embargo, hemos crecido más que todos ellos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Hay que preguntar a los economistas, entonces nos pusimos a investigar y entender que lo que se dinamizó es el mercado interno. Fue gracias al mercado interno que se pudo tener ese crecimiento mayor de todos los países de la región sudamericana. Y eso, ¿qué explica? ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la razón? Lo que explica es que en los momentos en los cuales teníamos lo que se llamó el boom, ¿no es cierto? La suya de los precios de nuestras exportaciones, había un ahorro nacional. Había inversión, pero el ahorro era mayor que la inversión, por lo tanto, había un acumulado, ¿no es cierto?, que en algún momento llegó a cruzarse y el ahorro y la inversión, en el 2014, cuando empezamos la crisis del precio de los hidrocarburos, o del gas concretamente, y de los minerales, se iguala el ahorro nacional y la inversión, sobre todo la inversión pública. Entonces, ¿qué hacemos? Teníamos un ahorro, ¿no es cierto?, que se constituyó en un colchón y se siguió utilizando, es decir, no se frenó la inversión, sobre todo la inversión pública, y continuó la inversión pública de la manera que el ahorro estaba por debajo de la inversión, pero se utilizó ese colchón, ese ahorro, ¿no es cierto?, que tuvimos antes del 2014 y eso es lo que se está utilizando y por eso es que la economía nacional creció con una dinámica de su mercado interno. Ahora, ¿es sostenible el modelo económico boliviano? porque hay muchos dirigentes, analistas, que aseguran que este es un modelo insostenible. Mira, los modelos son sostenibles en la medida en que los agentes económicos se propongan sostenerlo, ¿no? Es decir, claro, parece que hubiese más bien una suerte de una guerra fría, pero una guerra psicológica, lamentablemente mis colegas, ¿no?, muchos afiliados a modelos anteriores o afiliados con su estructura mental a una economía ortodoxa, ¿no es cierto?, entonces plantean que como la economía capitalista tiene sus siglos y por lo tanto a algún rato vamos a llegar a la crisis y nos dicen ya estamos en la crisis, que ya falta un poquito, que ya falta un mes, que la siguiente, y no llega. Desde el 2008, yo leo lo itens. Desde el 2008 es una suerte, ¿no es cierto?, de hacer, la hacen como de adivinos, de brujos, ¿no es cierto?, de magos, eso es lo que se llama también las profecías autocumplidas, ellos se hacen profecías, quieren que se cumpla y cuando no se cumple prefieren callarse y siguen diciendo lo mismo, ¿no? Es lamentable esto que venga, ¿no es cierto?, bueno, los objetivos de aquellos colegas que están sometidos a ciertas agrupaciones políticas es comprensible, están haciendo en función de ello, pero lo lamentable es que transmiten también, ¿no es cierto?, a los futuros economistas, cuando a los futuros economistas algo se tiene que transmitir es al optimismo, es decir, a cada problema que existe en la economía es darle la solución, es darle la solución, ¿no es cierto?, ¿por qué lado salimos?, no salimos por el ortodoxo, salimos por vías heterodoxas, salimos por teorías y modelos que son distintos que nunca se han hecho, por lo tanto, hagámoslo para solucionar los problemas, eso es lo que se hizo en realidad, cuando el ahorro llegó, ¿no es cierto?, a tener ese colchón, una economía ortodoxa hubiera dicho, dejen de invertir, dejen de gastar, dejen de invertir, por lo tanto, nos quedamos ahí, ¿no es cierto?, hay que ajustar, eso hubiera significado que la economía no hubiese crecido, pero la reacción o las decisiones en realidad que vinieron desde arriba de ese modelo, no, seguimos invirtiendo porque si algo necesita esta economía, no se está frente a esta crisis, este deterioro, el intercambio es seguir invirtiendo, por lo tanto, se siguió invirtiendo, la inversión pública fue muy dinámica en este tiempo que permitió que se movilizaran y se dinamizaron los sectores, como por ejemplo el sector de la construcción, pensar en el sector de la construcción y pensar en los ingresos de los compañeros albañiles, yo siempre pongo ese ejemplo, hace 15 años los albañiles, en cierto, ganaban 30 bolivianos el jornal, ahora usted no encuentra un albañil con menos de 200 bolivianos el jornal, incluso en las fronteras, incluso en las fronteras lo que significa que el ingreso de los bolivianos en los diferentes sectores se ha incrementado y obviamente cuando se incrementa tu ingreso tú eres trabajador, tú no llevas a los ahorros de los papeles de Panamá, como hacen ciertos empresarios que tienen mala conciencia y que no tienen patriotismo, tú consumes, si te viene el segundo aguinaldo ¿qué va a hacer el trabajador? va a consumir, va a guardar posiblemente hasta marzo del siguiente año cuando empiecen las clases pero va a comprar útiles escolares para sus hijos, va a comprar uniformes, en algunos casos se hizo un sondeo interesante como respondían, decía yo voy a hacer algunos arreglos en mi casa voy a comprar material de construcción y voy a hacer algunos voy a pagar una teuda que tengo pendiente entonces cuando el ingreso del trabajador se suma en este caso como un segundo aguinaldo o un incremento salarial eso va al consumo y cuando va al consumo es la dinámica y luego va por evidentemente no todos se reciben el segundo aguinaldo sin embargo si se reciben el segundo aguinaldo como que consume entonces hay un efecto multiplicador en los otros sectores también otro tema del que mucho se habla es acerca de la deuda que tiene el país es decir muchos especialmente dirigentes políticos dicen que el país está totalmente endeudado y que casi va a ser impagable las deudas que tiene el país que ha contraído el país estos últimos años lo que hay que ver en deuda externa es lo siguiente ¿en qué se utiliza? ¿para qué uno se adquiere deuda? hubo tiempos en los cuales se adquiría deuda para pagar aguinaldos para hacer gasto corriente porque no abastecía los ingresos que entraban al Estado y por lo tanto había el peligro de no pagar el aguinaldo por lo tanto había que prestarse nos prestaba un banco un fondo monetario internacional pero nos ponía condiciones ustedes tienen que privatizar los surtidores y entonces yo les puedo prestar esas eran las condiciones habrá que estudiar por qué creció la deuda externa en los últimos y resulta que lo que crecieron junto con la deuda son las importaciones de bienes de capital es decir una deuda para poner una planta como es Bulo Bulo por ejemplo entonces la misma planta de Bulo Bulo desde el proyecto se calcula que va a pagar esa deuda o ASBA que es la azucarera del norte de La Paz o sea hay un crédito pero ese crédito se la va a pagar la propia empresa la tiene que pagar por lo tanto ese fue el uso que hubo de la deuda externa que sin embargo no nos hemos pasado del umbral o sea del límite que ponen también los organismos internacionales organismos internacionales como el Fondo Monetario dice al 40% respecto al PIB si estos países que han tenido crisis de deuda se pasan entonces ya puede ser insolvente ya nadie presta ya nadie habría que prestarles no es cierto bueno y estas medidas además no es cierto para los países que hemos tenido crisis de deudas externas porque el caso de los Estados Unidos se ha pasado ya tiene más más del 100% de su deuda que su producto interno bueno a ellos no les dicen nada no hay quien les diga nada no hay quien les jale de la oreja sin embargo nosotros estamos por el 23-24% de nuestro PIB por lo tanto tenemos incluso un margen no es cierto para poder acudir a deuda ahora la maduración de los proyectos en los cuales se ha utilizado la deuda no es cierto como es el caso de Pulobulo como es el caso de Asma como es el caso de varios proyectos va a permitir no es cierto que estas empresas públicas vayan pagando esa deuda por lo tanto no es impagable en la medida de que esto sea utilizado en proyectos que luego van a producir y que luego van a pagar esas deudas eso es falso que digan que es impagable no es nada impagable porque estamos viendo que además el crecimiento del Producto Interno Bruto pues es alto alguien algún colega hacía comparación y decía nosotros debemos per cápita mil dólares por cada habitante del país sin embargo nuestro per cápita en crecimiento va por los dos mil tres mil dólares significa que somos solventes a nivel per cápita también y somos solventes obviamente en nuestra deuda es sostenible claro ha crecido la deuda pero a la vez ha crecido el PIB producto y a la vez también se están consolidando los proyectos que tienen que empezar también a pagar esas deudas hablemos acerca de una situación dramática que se está viviendo en la República Argentina y hablamos de la Argentina no solo porque es un país vecino sino también porque la comunidad y la colectividad más grande de bolivianos fuera de nuestras fronteras radican en este país y nos afecta de manera casi directa la situación y la crisis que se está viviendo ¿qué es lo que ha pasado en Argentina con este cambio de modelo que el kirchnerismo fomentaba el consumo interno y ahora vino el gobierno de Macri y se entregó al mercado financiero internacional? Sí, evidentemente realmente fue un golpe tremendo para la mayoría de la población de los argentinos porque hay una minoría encima minoría que obviamente están sacando ventaja están sacando ventaja porque tienen la posibilidad tienen la información de comprar sus dólares sabiendo que mañana va a valer más el dólar y luego qué sé yo en realidad se ha ingresado en una suerte de una economía especulativa entonces a veces el argentino de clase media por ejemplo tiene los dólares para ir al mundial de Rusia usted sabe que en el mundial de Rusia las barras que están cerca de Rusia como es la francesa eran minoritarias en relación a los argentinos había más argentinos que europeos que están más cerca de lo que cuesta ir a Rusia entonces es una economía que tiene ese hábito ese hábito de especular de dolarizar sin realidad la argentina prácticamente está dolarizada no ha tomado medidas como las que tomamos algunos países en Sudamérica como el Paraguay como el Perú como Bolivia en hacer valorar en valorar su moneda por lo tanto la moneda del peso en la argentina prácticamente lo que vale ahí es el dólar pero además el retornar a unos créditos del Fondo Monetario Internacional fue a causa de que inicialmente lo que sucedió por fomentar a las exportaciones lo que hizo la presidencia Macri es quitarles la retención que tenían los exportadores por los dólares que traían al país por exportar eso ya había hecho Cristina Kirchner y por lo tanto era un impuesto que mantenía la posibilidad de tener reservas internacionales al quitarles eso obviamente quitó los ingresos al Estado y al quitar los ingresos al Estado obviamente era que venga un déficit pero para solucionar ese déficit lo que hace es que va a cargar los precios de los servicios entonces va a subir el gas va a subir la luz va a subir el agua va a subir todos esos servicios va a disminuir las rentas va a congelar las rentas a los jubilados va a aumentar la edad de jubilación va a hacer todas esas medidas que ya ya sabían este equipo de Macri que el Fondo Monetario Internacional si le hubiese quería prestarle le hubiese exigido esas medidas ya las hizo con anticipación entonces hay casos dramáticos en los cuales no pueden pagar la luz imagínate que tú pagabas 100 y de pronto que te vas a hacer una factura por 500 entonces obviamente es un cierto atentatorio contra tu presupuesto y qué sé yo y bueno luego entró en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario Internacional revisó y dijo bueno pero además te vamos a pedir algunas otras condiciones más por ejemplo se sigue aumentando las tarifas de los servicios públicos y en ese momento se está peleando el presupuesto justamente el presupuesto al parecer hay una disminución en los gastos de salud antes tenían por ejemplo los de la tercera edad tenían un stock de medicinas han disminuido ese stock de medicinas por lo tanto atenta eso contra la salud no solamente contra la disminución del stock sino contra la salud de ese sector que se beneficiaba con ello y bueno es dramático y claro cuando pensamos en aquellos bolivianos que han ido con la esperanza de tener empleo y de tener ingreso para enviar a sus familiares que se han quedado para acá pues evidentemente afectan esos términos sociales es el cambio de modelo es el cambio de modelo que no solamente ha ocurrido en la Argentina ha ocurrido en está ocurriendo en el Ecuador ha ocurrido en el Brasil y sigue ocurriendo en el Brasil por lo tanto estamos viendo un retorno mucho más agresivo pero bastante agresivo del modelo neoliberal que posiblemente algunos pensábamos que ya se había divertido pues decir bueno la gente ya ha sufrido tanto con este modelo no creo que voten porque se torne pero resulta que sí resulta que sí estamos viviendo el caso del Brasil estamos viviendo el caso de la Argentina que por la voluntad popular y por la voluntad del voto se ha retrocedido se ha retrocedido varias décadas y eso es lamentable porque pues se frenan los avances y se frenan las posibilidades de una de la institución de un modelo que permita beneficiar a la mayoría de la población y no quedarse con un modelo que solamente beneficie a una cantidad mínima de la población mencionaba cuando hablábamos de Bolivia y de la deuda que adquiere Bolivia para infraestructura y para inversión pública en la Argentina por ejemplo en el presupuesto del año 2019 después de las jubilaciones el siguiente ítem de mayor gasto es el pago de intereses de deuda es decir la Argentina ha empezado a endeudarse para pagar los mismos intereses de la deuda que adquirió hubo una lucha de Cristina Kirchner con los fondos buitres y nos acordamos había una resistencia de parte de ese gobierno pedía incluso solidaridad de los países para no pagar esa deuda que se había multiplicado por los intereses son los buitres te habían prestado uno y te cobraban diez entonces cuando vino este gobierno aceptó ese pago a los fondos buitres incluso lo que significa es que la Argentina está pagando deuda y el propio Fondo Monetario Internacional ha puesto una condición desembolsamos las siguientes las siguientes cuotas siempre y cuando eso utilices para el pago de la deuda no es para inversión no es para alcantarillas no es para eso no es para pagar la deuda incluso a los cálculos de algunos colegas argentinos dicen incluso con ese crédito no vamos a alcanzar a pagar la deuda que tenemos comprometida por lo tanto es un país endeudado bueno es una economía fuerte es una economía fuerte que por otros sectores podrían si se fortalecen pero lamentablemente incluso el sector productivo pues el sector productivo la pequeña la mediana la gran empresa de sectores productivos han sido dañados por estas medidas básicamente que son financieras para terminar el siguiente año hay elecciones en Bolivia que tan preocupante es que es casi novedad lo que voy a preguntar pero que tan preocupante es que se cambie el modelo económico en Bolivia que mediante campañas muy bien diseñadas la gente llegue a votar por un modelo económico que claramente en la región ha fracasado pero que ha retomado y ha vuelto con más poder como es el caso de Chile como es el caso de Argentina como es el caso de Brasil y bueno Colombia históricamente ¿qué es lo que puede pasar en Bolivia? lo primero es que las personas sobre todo la juventud que va a entrar ya está en la edad de votar tiene que enterarse tiene que enterarse tiene que informarse y no tiene que dejarse llevar por una estrategia que ya se ha implementado hace dos años en la cual lamentablemente están involucrados colegas míos es la estrategia de la mentira la estrategia de la mentira que está circulando por los medios y está circulando por las redes una mentira de decir por ejemplo ahora si llegó la crisis porque el banco ya no quiere vender dólares el banco central y además yo he leído en los medios en las redes dice además el Brasil se está preparando para romper relaciones con el no esa es una mentira pues tremenda semejante mentira que como va por las redes en las personas que no están ¿no es cierto? suficientemente o levemente informadas hace efecto hace efecto ayer incluso había gente que decía me iría a sacar mis dólares cuando no tiene sentido pero eso es lo importante lo importante es que no suceda como lo estudian los argentinos que por poca información que tenían en el Ecuador por la poca información también fueron a las urnas y pensando que iban a hacer un cambio que iba a ser favorable ahí estaba pues en cambio incluso la fórmula que hubo en la Argentina y nos equivocamos pero cambiamos al revés retrocediendo muchas décadas yo creo que en ese sentido hay que exigir a los que se postulan a la arquitectura hay que decirles ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a privatizar? ¿qué vas a hacer con la nacionalización? ¿cómo la vas a destruir? y ellos tendrían que ser sinceros en decir bueno voy a hacer esto voy a privatizar esto la nacionalización no va a avanzar no va a haber segundo guinado para sincerarse tendrían que ser ¿cuál es su plan económico? y por el otro lado decir bueno el modelo continúa como está o hay que profundizar el modelo se trata de dinámicas que hay que plantearlas evidentemente se tiene la agenda 2025 la agenda 2025 además se tiene que consolidar en plan para estar claro de esta manera con estos pasos en estos tiempos por ejemplo vamos a encontrar esta meta por ejemplo ¿cuánto vamos a disminuir la extrema pobreza? hasta el 25 tiene que estar claro con qué inversiones de qué manera con qué bonos sociales o no hay bonos sociales más bien incremento de los empleos en qué sectores todo tiene que estar claro y la población que va a ir a votar tiene que estar totalmente consciente para poder poner su papeleta en las urnas quiero agradecerle por haber estado junto a nosotros ha sido esclarecedor hablar sobre el modelo económico boliviano y lo invitamos abiertamente a que podamos tenerlo más adelante para seguir hablando de este tema que es importante más que todo para nosotros los jóvenes que vivimos durante 12 años en una estabilidad económica y de repente no nos acordamos que por osmos y realmente es importante tenerlo y hablar de estos temas las gracias a ustedes cuando ustedes gusten aceptar muchas gracias estuvo junto a nosotros el docente investigador de la universidad mayor de San Andrés especializado en temas económicos licenciado Abraham Pérez hablando acerca de el modelo económico boliviano versus otros modelos económicos especialmente por ejemplo la argentina que es muy diferente al nuestro contrastante y los resultados ya los vemos se espera una inflación en la argentina del 50% este año y en bolivia ronda el 4% anual eso es en temas económicos vamos a seguir por supuesto más adelante hablando de estos temas es momento de hacer una pausa en avia y a la report al volver tendremos más información internacional y de culturas aguárdenos hablaremos